Una propuesta del Consejo Deliberante Ciudadano y del Partido Respeto que busca responder a la problemática habitacional. Para hablar al respecto hemos convocado a Silvina Galimberti, quien ya está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, esto se enmarca en un proyecto Casa Escuela El Caracol, así se denomina. ¿En qué consiste? Bueno, la Casa Escuela El Caracol, como bien vos decís, es un proyecto, un frente de trabajo del Partido Respeto, que nace a su vez al calor de todo un trayecto de discusiones y también de acciones directas que desde el Partido venimos haciendo en torno de, por un lado, problematizar la situación de déficit habitacional que hay en la ciudad, que eso lo trabajamos puntualmente en el Consejo Deliberante Ciudadano, a partir de reconocer indicadores que nos hablan de que estamos en una situación problemática respecto del acceso a la vivienda. Y por otro lado, en términos de acción directa, desde el Partido, nosotros desde hace unos años venimos como ensayando y haciendo o siendo parte de construcciones, por ejemplo, de usos múltiples en organizaciones socioterritoriales, a partir de criterios de la vida de construcción. Entonces, en la síntesis, entre la discusión y la acción directa, es que le fuimos dando forma a este proyecto que se llama Casa Escuela Caracol, que a grandes rasgos lo definimos como un espacio de construcción y de formación en bioconstrucción y en autogestión, que tiene como principal objetivo promover y acompañar procesos de conformación, de organización, de colectivos, de vecinos, es que estén dispuestos a intentar resolver el acceso a la vivienda y al hábitat digno, que es un poco el concepto que estamos trabajando, de manera organizada y colectiva con otros. Es importante esto que estás marcando porque ustedes hacen referencia a un hábitat digno, ya no solo a una vivienda digna, sino al espacio, al contexto en el que habita sea el propicio, ¿no? ¿Y qué características debería tener para que así sea? Y como nosotros un poco la idea de hábitat digno la tomamos de una experiencia que un poco nos inspira y nos da como ideas para trabajar esto a nivel local, claro, con sus particularidades, que es la experiencia del movimiento de ocupantes inquilinos del MOI, de Buenos Aires, donde ellos dicen que el hábitat digno incluye a la vivienda, pero la excede y también tiene que ver con, primero, pensar las viviendas en el marco de, uno diría, de una barriada, o sea, uno construye vivienda y a la vez construye comunidad. Eso es clave, porque no es la resolución de la vivienda individual de cada uno, sino la de todos y cada uno. Y también pensar que esa construcción vaya acompañada de espacios de uso común, colectivo, dentro de ese diseño arquitectónico, y también de espacios que puedan ser destinados a actividades productivas. Y claramente, a su vez, que la barriada, que ese colectivo de viviendas y esa comunidad que se vaya forjando, esté integrada y en diálogo permanente con el barrio, con el contexto circundante mayor que lo circuncribe. Eso es clave. Uno se lo imagina como un espacio autosustentable, ¿no? De acuerdo a lo que estás diciendo, ¿no? Que se provea sus propios alimentos, inclusive, en gran parte, ¿no? Bueno, creo que cuando yo pensamos que justamente para nosotros el camino de la organización es también el camino de la autogestión. Y la autogestión, en algún punto, lo que nos parece que nos va permitiendo hacer como ciudadanos, en este caso, atendiendo la resolución de la vivienda y del hábitat en particular, pero después tiene que ver con ir ganando protagonismo y posibilidad y capacidad de decidir sobre todos los aspectos de nuestra vida diaria, incluso y sobre todo sobre nuestros derechos, ¿no? Como que es como, bueno, nos organizamos para resolver la vivienda, porque de hecho entendemos que solos siempre ha sido muy difícil y hoy es casi imposible, pero a partir de ese proceso de ir discutiendo y resolviendo juntos, se va como conformando esa comunidad, ese colectivo que me permite resolver con otros todos los otros derechos o situaciones que se me presenten como problemáticos. Esto nos trasciende como individuos y creo que presenta, a partir de esta iniciativa, un nuevo paradigma, ¿no? ¿Hay otros lugares en el mundo en donde está ocurriendo esto, en donde se están llevando a cabo proyectos similares, parecidos? Bueno, de hecho, todas las experiencias como que abrazan las lógicas más colectivas, autogestionarias, en realidad lo que dicen es que tiene que ver con mirar hacia atrás también, y recuperar prácticas y formas, incluso ancestrales, ¿no? Donde predominaban los bienes comunes, las propiedades colectivas, y no necesariamente la propiedad privada, o esta forma en que fuimos aprendiendo socialmente de resolución individual, ¿no? Bueno, de hecho, yo te mencionaba esta experiencia en particular, pero que es una experiencia que se articula a nivel latinoamericano, y que, bueno, que tienen como avances significativos y sirven para inspirarnos también localmente, no solo por sus procesos organizativos, y que de hecho han resuelto la vivienda, está bien, son procesos por ahí de mediano a largo plazo, pero la han resuelto de formas que cuando uno va y conoce y escucha a la gente que es parte de esos procesos, realmente queda maravillado, y también han hecho avances muy significativos en el plano de lo normativo, de las leyes, de lo legislativo, ¿no? bajo la idea de que, bueno, esto, ¿no? La vivienda, el hábitat digno es un derecho, y por lo tanto el Estado tiene que estar interviniendo, es decir, cuando uno habla de autogestión, no habla de autoconstrucción o de autogestión sin el Estado, sino que también es una oportunidad de empezar a pensar... Siempre hay una presencia del Estado. Igual, e incluso es una oportunidad de pensar y ensayar un vínculo a Estado y organizaciones de la sociedad civil distintos. Por ejemplo, a nivel normativo, lo que ellos trabajan mucho es la posibilidad de, primero, que nosotros un poco es lo que nos interesa cuando estamos convocando vecinos y vecinos de la ciudad, justamente para ver si podemos organizarnos, es esta idea de que las organizaciones, ¿sí?, de vecinos y vecinas que pueden después tomar la forma de cooperativas, de asociaciones civiles, mutuales, puedan ser destinatarias directas de créditos, de subsidios, que el Estado les gire para que sean ellas las que puedan decidir y gestionar de manera directa esos fondos para la resolución del proceso de acceso a la vivienda. Esto es, se sitúan como sujetos protagonistas que están presentes y toman decisiones a lo largo de todo el proceso, desde el diseño mismo, de la obra arquitectónica, la ejecución, la evaluación, ¿no? Qué interesante esto que estás diciendo. Bueno, esta es la presencia que está teniendo, entonces, el Consejo Deliberante Ciudadano, es a partir de esta iniciativa que se está trabajando de manera conjunta. Bueno, el Partido Respeto lleva la idea, la propuesta. O sea, ¿cómo operan de manera articulada, digamos? En realidad, o sea, tanto el Consejo Deliberante Ciudadano como la Casa de Escuela Caracol son parte del proyecto político del Partido Respeto. Y bueno, y trabajan con las mismas premisas, ¿no? Esta idea de poder escuchar las necesidades y las voluntades de los ciudadanos y poder acompañar estos procesos de organización que, bueno, que incluso que permitan ir resolviendo necesidades, problemas y también encauzando, ¿no? Esto, voluntades, expectativas. Entonces, en ese marco, es como que trabajamos... Ahí es la presencia del Estado, ¿no? Tal cual. Y trabajamos como fusionados, ¿no? Es como si fuese un dispositivo para la resolución de la vivienda, pero que nos permite trabajar también, ¿no? La construcción de ciudadanía, básicamente. Y incluso como partido, poner a disposición todo lo que tenemos. O sea, la estructura legislativa, pero también el equipo técnico profesional que vamos armando a lo largo de estos años. ¿Cómo está constituido ese equipo técnico profesional? Igual, ¿no? Hay arquitectos, hay personas capacitadas especialmente, por ejemplo, en bioconstrucción. Estábamos viendo imágenes recién también. Tal cual. De esa tarea que llevan adelante. Sí, o sea, hay, bueno, un equipo de arquitectos y también hay gente como idónea que tiene oficio o mucha experiencia en construcción, en particular bajo estos principios de la vida de construcción. Y, bueno, también, bueno, comunicadores. Y, bueno, y después, cada quien que se acerca pone, o sea, pone a disposición. Es que es el mismo proceso que uno quiere desplegar con los vecinos y lo hacemos internamente. Es decir, todos tenemos algo que aportar y es desde el diálogo y la sinergia de esos perfiles y capacidades que vamos pudiendo hacer estos procesos. Y, bueno, desde la casa de escuela, de hecho, hoy, concretamente, tenemos en marcha la construcción de una vivienda que se está haciendo a partir de la concreción o, sí, la aplicación de un sistema constructivo alternativo que lo pensaron, ¿no?, este equipo técnico profesional, pero que recupera los haceres y las experiencias de todos. Por otro lado, también estamos dictando cursos que son abiertos y gratuitos en el mismo lugar. Es decir, esa casa también funciona como escuela, por esto que te decía del proceso de formación. Entonces, ya se dictaron cursos, por ejemplo, referidos a muro tapial, que es una técnica específica, platea, nivelación, ¿sí? Y nosotros creemos que esos espacios de formación, que de hecho han sido celebrados y han tenido mucha concurrencia, sirven, por un lado, para que la gente que hoy no está pudiendo resolver el acceso a la vivienda, se capacite, ¿sí? O sea, que es como ir a aprender haciendo. De la misma manera que alguien se anota en manualidades o en tocar la guitarra, animarse a hacer la construcción, ¿no? Tal cual. Independientemente del género, de la edad, de las circunstancias. Por ser como un sistema que está bajo los principios de la vida de construcción, te permite la participación mucho más amplia de todas las personas dispuestas a hacerlo, porque en determinados momentos de la obra puedes participar sin tener conocimiento específico. Y por otro lado, nos permite encontrarnos con los vecinos que llegan ahí movidos por una necesidad y también conocer las particularidades de cada uno, lo que necesita y lo que tiene, ¿no? Porque también vamos viendo esto, que cuando nos organizamos, cuando estamos solos, hay una única alternativa y es re difícil, que es la clásica, la tradicional, que incluso lo único que puedes poner a disposición es dinero, que es lo que hoy es casa. En cambio, cuando nos encontramos, en la diversidad de lo que somos, tenemos carencias y necesidades, pero también tenemos cosas. Entonces aparece gente que tiene experiencias y saberes específicos que son necesarios porque hay otra persona que necesita mano de obra, después hay gente que tiene material acopiado, pero que no tiene recursos, esto, para seguir. O hay gente que tiene terreno, hay gente que no tiene terreno. Y en términos generales, lo que uno ve es que hay voluntad de encontrarse y organizarse, que hay voluntad de intentar compartir. Que eso lo ve uno, ¿no? La Casa Escuela Caracol es una propuesta organizada, pero hay, desde hace bastante tiempo ya, hay mucha gente que se organiza, ¿no? Colectivamente, buscan un terreno, un espacio y llevan adelante una propuesta similar a la que está planteando el partido de respeto, ¿no? Y es muy interesante y valioso ver que esto se va replicando en el mundo, no solamente en Argentina. Sí, tal cual, por eso. No es que no inventamos nada, sino que lo que hacemos es estar como atentos, mirando y monitoreando otras experiencias. Y no por eso es no aprovechar las ideas, la creatividad, las cosas que los ciudadanos que se acercan ya vienen haciendo, porque de hecho vienen resolviendo su vivienda, su condición habitacional, a pesar, bueno, de todas las condiciones adversas, ¿no? Entonces, como que hemos estado, bueno, una de las últimas acciones que hicimos y que vamos a seguir realizando tuvo que ver con convocar, hacer una convocatoria aberta y amplia a vecinos y vecinas que, bueno, que se identifican con esta problemática, que incluso un poco nace de estar atentos a la problemática del barrio Castelli, que es donde hoy está como trabajando la casa de escuela, porque de hecho esa vivienda que te mencionabas se está construyendo en el Castelli 2, donde, por ejemplo, hay vecinos que tienen riesgo de perder sus terrenos porque no logran construir el porcentaje que le exige el plan municipal en el tiempo estipulado, ¿no? Entonces, bueno, un poco a partir de eso, porque los vecinos al vernos construir ahí se acercan, te comentan, te preguntan, ¿y por qué? Porque, bueno, empiezan a llegar, a raíz que el proyecto empieza, las demandas empiezan a aparecer, las preguntas, exacto, y bueno, y en ese marco es que hicimos esta convocatoria justamente con el objetivo de poder escuchar y construir de manera participativa ese cuadro de problemas, pero principalmente poder imaginar juntos soluciones posibles, y es de ahí que, bueno, se acercó gente con condiciones distintas, como te decía antes, ¿no? Desde gente que no tiene terreno y no tiene posibilidades de ahorrar ni que compró ningún material, gente que tiene terreno, que tiene materiales, que tiene terreno, tiene materiales y algo construido, pero no pudo continuar, gente que está a punto de perder el terreno por lo que te decía antes, o por otras causales, y bueno, y en el medio de eso, lo que estamos tratando de hacer juntos es como organizar esos ejes de problemas y también de potenciales soluciones, que es la que fuimos discutiendo, para volver a encontrarnos el martes que viene, el 17, a las 8 y media en Ojo Barro, que es el lugar donde nos encontramos la primera vez, ya puntualmente para poder trabajar en grupos en relación a las problemáticas específicas y a la posibilidad de empezar a gozar juntos soluciones. ¿El viernes de esta semana? El martes de la semana que viene. El martes de la semana que viene. Bien. Y entre, por ejemplo, las posibles soluciones. O sea que los interesados pueden acercarse ya a esa propuesta que es 8 y media de la mañana. 8 y media de la noche. De la noche, 20 y 30. Eso, perdón. ¿La calle? Bolívar. Bolívar, 373. Bien. Sigue estando abierto porque de hecho entendemos que los días de semana son muy difíciles para que la gente pueda acceder y, pero bueno, la idea es que la gente se vaya incorporando a medida que pueda. O sea, de hecho, fueron un montón de vecinos y algunos iban en representación de otros. Todo esto es sin costo, ¿no es cierto? Sí, no, no, totalmente. Sin costo, ¿no? Eso es como, y lo mismo que los talleres, que el último se hizo el sábado, que fue sobre platea y que como estuvo pegada a esta reunión, muchos de los vecinos que fueron a la reunión de vecinos también fueron al taller. Entonces, bueno, ahí pudimos seguir dialogando y charlando, incluso esto como esbozando posibles soluciones, porque algunos casos, que son muchos, necesitan soluciones relativamente urgentes. Claro, y hay que analizar, ¿no? Cada situación particular también. Y a veces lo que vos ves es que no son tan difíciles las salidas. O sea, primero, es reconocer que organizados es más sencillo o es posible, por lo menos. Y por otro lado, que, por ejemplo, una lectura más técnica que pueda hacer un arquitecto, un abogado, respecto de cláusulas, de contrato, de qué significa tener que construir el 40% en términos arquitectónicos traducido a un plan de obra, bueno, resulta como muy esclarecedor para el vecino, que tal vez pensaba que el 40% era un montón y era completamente inaccesible, a que de pronto alguien te lea, incluso estaba la posibilidad, una de las soluciones o propuestas de resolución grupal, es diseñar un plan de obra que permita en corto plazo y con relativamente pocos recursos y apelando a la ayuda, a la posibilidad de desplegar ayuda mutua, es decir, que, por ejemplo, todos podamos poner horas de trabajo en construcción para resolver ese 40% de todos y cada uno, es posible. Y tal vez, bueno, incluso en los plazos que tenemos, con que también preveíamos hacer un petitorio colectivo de extensión de las prórrogas, porque entendemos que si la gente hoy pierde el terreno, la verdad que volver a acceder o tener la posibilidad de acceder no es casi imposible. Va a ser muy difícil. ¿Cuál? Silvina, muchas gracias por tu presencia. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, lo importante a destacar acá es que si bien ustedes no están inventando algo, como lo decíamos, no es algo nuevo, está ocurriendo y está sucediendo en diferentes escenarios del mundo, han tomado acción, han tomado la decisión y la iniciativa de llevar adelante la solución, al menos una de las posibles soluciones habitacionales para esta gran necesidad que está teniendo parte de la ciudadanía nuestra. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que sea exitoso de aquí en más esta propuesta. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias.